Hubo pocos señalamientos en el último debate entre los candidatos que buscan convertirse en el siguiente alcalde de San Diego. Pocas acusaciones directas, pero en este cara a cara, que es el último antes de las elecciones, se abordaron temas específicamente de relevancia para la comunidad latina. Vamos en vivo con Marco Serrano, que nos acompaña con todos los detalles. Marco. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Así es, tras ya toda una larga temporada debatiendo entre ellos mismos, esta noche se concluyó, esta etapa se realizó el último foro dedicado ahora a los hispanos. Este último foro fue dedicado exclusivamente a temas de interés para la comunidad hispana, organizado por la Raza Lawyers Association en un esfuerzo por dejar muy claro el interés de este sector en las decisiones políticas. Esperamos de que se presenten muy buenas ideas, de que los candidatos puedan contestar nuestras preguntas y que los líderes que están aquí presentes inviten y llamen a acción a votar a la comunidad latina. Participaron los cuatro candidatos, la actual fiscal Bonnie Dumanis, el regidor Carl De Mayo, el asambleísta Nathan Fletcher y el congresista Bob Filner. Sin embargo, este último día telefónica desde Washington lo que hizo difícil escuchar sus respuestas durante el foro. Los temas principales, la brecha educativa que ponen desventaja a los jóvenes hispanos, el cruce fronterizo y la implementación de comunidades seguras en esta ciudad. Bonnie Dumanis rechaza comunidades seguras y el E-Verify Obligado crearía una unidad especializada con un equipo de más de una docena de personal bilingüe y con conocimiento de las leyes de ambos países para actuar como enlace con los gobiernos de Baja California. Cabildearía en Washington para mejorar el cruce en la frontera y su oficina tendría una participación directa con el distrito escolar unificado de San Diego. Carl De Mayo atraería a la industria de la maquila de Nueva Tijuana, trabajaría en que se realice la terminal binacional en el aeropuerto Abelardo Rodríguez de esa ciudad. No está de acuerdo en que agentes de la policía local actúen como agentes de inmigración. Nathan Fletcher, por su parte, afirmó que su primer viaje como alcalde sería a Tijuana. Busca trabajar mano a mano con el sector privado y gubernamental de Baja California. Se opone a la implementación de prácticas anti-inmigrantes, citando como un mal ejemplo a la ciudad de Escondido. Este fue uno de los debates de la temporada electoral que atrajo la mayor cantidad de público, cerca de 600 personas, incluyendo a importantes activistas de la región. No hay propuestas claras, no hay un plan estratégico de ninguno de los cuatro candidatos y eso debe preocuparnos como comunidad latina. Creo que es el momento de buscar, tener opciones distintas. Lamentablemente no las vamos a tener, pero creo que hay que tener una opinión muy acertada sobre nuestro voto. La encuesta más reciente, dada a conocer este jueves, sitúa al republicano Carl DeMayo en primer lugar con un 31% del voto. El único demócrata, Bob Filner, en segundo con un 28%. El independiente Nathan Fletcher le sigue con un 23%. Y la republicana y única mujer de la contienda, Bonnie Dumanis, en último lugar con un 11%. Las elecciones, recuerde, son este martes y está registrado. Es de suma importancia que salga y participe. Lo que tenemos de regreso contigo, Pedro, al estudio. Marco, gracias. Buenas noches.